Un mini, no un mini porque dije mini, maquillajito, palabra hashtag maquillajito, palabra célebre del 2019. Ok muchacha, bueno. Hola, hola, yo soy Clau Melocotón y les doy la bienvenida a este nuevo video. Si estás aquí por primera vez, pues te animo a suscribirte en un botoncito rojo que está por este lado. Dice suscribirse y al lado hay una campanita. Primero oprimes el botón rojo y luego oprimes la campanita y ya quedas súper conectado o conectada. Si lo estás viendo desde un celular, es exactamente igual. Oprímele siempre la campanita para que no te pierdas ningún video de los que hago en este canal. Ok, el título dice Haul de compras y regalos de Colourpop. Resulta que en diciembre hice una compra a Colourpop, que es una marca de maquillaje de Estados Unidos. Y me compré estas dos paletas con esta y me hice un look súper lindo y les dejé ver por Instagram. No les dije que era ese maquillaje con esta paleta, pero yo sé que muchas de ustedes son muy pilosas en el tema del maquillaje y deducen las cosas. Y tengo otra cosa para mostrarles, muy grande, miren esto. Y fue un sorteo que me gané en un canal que se llama Ali Beauty. Ok, Ali, que realmente es Alison. Ali sorteó 50 dólares en la tienda de Colourpop. Y obviamente yo no iba a dejar pasar ese sorteo, yo tenía que participar, porque imagínate, son 50 dólares. O sea, a ver... Entonces, me gané el sorteo. Y me llegó esto. A ver, llegó súper rápido, porque la primera compra que yo hice, las otras dos paletas que les mostré, duró como mes y medio para poder llegar a Colombia. Yo, o sea, no voy a hablar mal de la empresa de correos nacional, pero realmente el problema es con ellos. Todo lo que no traiga número de rastreo, o que tú no hayas pagado un envío, ellos lo demoran todo el tiempo que ellos quieran, y después de que el producto entre acá, nadie te da razón de nada. Lo que te dicen es que ya se lo entregaron al transportista, y ni se sabe quién será el transportista, ni cómo se llama el transportista. Bueno, ustedes me entienden. Ok, este, pues tampoco se le pagó envío, porque en la página de Colourpop, todo lo que tú compres superior a 50 dólares, no tiene costo el envío. Entonces, bueno, no sé, pero cambié la dirección. Ya no puse directamente donde siempre recibo mis paquetes, sino que puse otra dirección, y me llegó súper rápido, como a los 20 días de haberlo comprado. Lo que hizo Ali cuando me gané el sorteo fue decirme, ve y miras la página, dime qué productos quieres, y yo los compro. Y yo, bueno, listo. Y ahora sí, ¡tarán! Los regalitos que yo me elegí a mí misma. Ok, entonces, en total, si las uno a la compra, yo tengo seis paletas de Colourpop. Esta es la compra, y este fue el regalo del sorteo de Ali. Esta que me pareció bomba, o sea, esto nada más, la imagen, ya me parece espectacular, de verdad. Empecemos por salvaje. Ah, bueno, y también me pedí uno de los labiales de salvaje, de la línea salvaje. Miren el empaque. Díganme si no, el solo empaque ya como que te engancha. Ok, al abrirlo, está así. Trae espejo. El labial de la línea salvaje lo pedí en el tono chola. Ay, no sé, es divino. Ven la pigmentación. Quiero que sepan que toda la marca de Colourpop es no testeada en animales. Voy a abrir esta. Esta paleta me pareció tan linda, miren. Muy linda. Ok, esta no trae espejo. Esta es la paleta Mar. Miren, esta es tan linda, o sea, el tono es azul. Pero, no sé, me engancha mucho esta paleta. Tiene espejo. It's my pleasure. Mi color favorito. Sí, mi color favorito es el rosado y el morado. También trae espejo. Este trae, ah, trae esto y el papelito sellado. Díganme si esto no es hermoso. Ok, les voy a mostrar las que yo compré. Esta se llama Element of Surprise. Al abrirla no tiene espejo. Esta es la paleta por fuera. Y por dentro tiene espejo. Y los tonos son estos. A ver, está un poquito untada por los lados, por los bordecitos, porque esta sí la he usado. Ya como en cuatro ocasiones. Les voy a decir algo. Esta paleta, esta paleta, por lo menos que es la que he usado, suelta una gotita de polvito cuando uno la toca ahí, cuando uno como que con el pincel lo toca acá, ¿no? Para recoger producto. Pero cuando uno lo pone así ya en el párpado, no, eso, eso es una cosa de locos. Es una cosa de locos. Primero, el pómulo no me queda manchado. Que con muchas otras paletas a uno le, como que le cae en el pómulo. Y segundo, el color se distribuye de una manera, pero espectacular. Como si uno le dijera solo, difumínate. Hasta aquí llegó este video. Déjenme saber en los comentarios si les gustaron las paletas, cuál fue su favorita. Si les gustaría que mostrara alguna de ellas en particular, los swatches y todo eso. Pero los swatches está mal dicho. Los swashed. Y pues nada, yo lo hago. Les muestro con mucho cariño. Me programo y lo grabo y ya. Les muestro todo. Cuídense mucho. Pórtense bien. Sobre todo con el prójimo. Pórtense bien con el prójimo. Traten de no acelerarse tanto. Traten de no estresarse tanto. Yo estoy tratando de lo mismo. Traten de no ponerle tanta atención al hate. Así como yo estoy tratando de no ponerle tanta atención al hate. Besos y abrazos. Que Dios los bendiga. Y de verdad llene su corazón de mucha paz. De misericordia su vida. Y de amor su familia. Y todo lo que le rodea a usted. Señorita, señora, señor que me está viendo. Besitos y abrazos. Chao. Chao. Chao.